Para problemas emocionales, hoy que es Día del Psicólogo, problemas emocionales, problemas mentales, Servicios de Salud de Morelos da a conocer que hay tres centros integrales de atención a la salud mental. Se conocen como los ISAME, hay en Emiliano Zapata, en Cuautla y hay uno aquí en Zacatepec. En el Día del Psicólogo y la Psicóloga a conmemorarse el próximo 20 de mayo, Servicios de Salud de Morelos reconoce el esfuerzo y la dedicación de estos profesionales que son pieza clave en nuestro sistema de salud, quienes apoyan a mitigar y a enfrentar trastornos mentales y conductuales a través de intervenciones clínicas, psicoeducativas y comunitarias. En este mismo marco, Servicios de Salud de Morelos informa a la población que cuenta con una red de salud mental para detectar, diagnosticar y atender trastornos mentales, integrada por médicos, psicólogos, adscritos en los centros de salud, así como tres centros integrales de salud mental ubicados en Emiliano Zapata, en Zacatepec y Cuautla, así como algunos servicios de psiquiatría en hospitales. Por lo anterior, hacemos una cordial invitación para que de sentir tristeza, miedo, estrés y enojo que esté afectando a sus actividades cotidianas, puedan comunicarse y pedir ayuda en la línea de la vida 800-911-2000 las 24 horas del día o a la línea local 800-232-2342. Bueno, pues ahí está la recomendación, hoy ya escuchamos al especialista, muy interesante lo que nos dijo, para eso están los psicólogos, para atender cualquier disfunción, cualquier situación que uno no pueda entender o controlar, y ahí están también los centros de atención integral a la salud mental, uno de ellos aquí en Zacatepec, ahí tiene el teléfono en caso necesario. Gracias.